Vecinos del Presidio Progreseño informaron que al filo del mediodía escucharon varios disparos procedentes del interior del reclusorio, producto de una riña entre los internos, que dejó a tres de estos heridos. Hay tres heridos pero fueron trasladados al hospital. Pero fueron leves, pavo. Fueron heridas leves, solo uno que iba más grave, que se supone herida con arma de fuego. ¿Se hicieron inspección alguna vez? Claro, de eso venimos, de ahí venimos. ¿Y se está sacando todo, no? Claro, sí, están buscando para dar con el arma, pues. Perfecto. Porque si hay un herido con arma de fuego, tiene que haber un arma. ¿Por qué no se ha dado arma al penal? No se sabe, no se ha dado con el arma todavía. Se desconoce la causa de la riña y cómo un arma de fuego llegó hasta el interior del penal. Por este motivo, unos 34 privados de libertad serán distribuidos en otros presidios del país. Liliana Melgar, hoy mismo.